7.29, ¿qué está pasando con la seguridad en el país? En hechos distintos, un sacerdote y el rector de un colegio son las nuevas víctimas de los delincuentes en Antioquia. Según las primeras informaciones, estos homicidios se habrían registrado para robarlos. El sacerdote Diomer Eliever Echavarría Pérez, de 31 años, fue asesinado con arma de fuego mientras permanecía en su casa parroquial del corregimiento de Puerto Raudal, en Puerto Valdivia, Antioquia. El presbítero era reconocido por sus animaciones y liderazgo en las parroquias. La conferencia episcopal confirmó el homicidio. El deceso del presbítero dio Eliever Echavarría Pérez, quien fue sacrificado en el ejercicio de su misión. Un grupo de investigadores de la policía llegaron a la zona para establecer los móviles del hecho. Eso es algo muy delicado, porque si le hacen eso a una persona de esas, ¿qué se irá de uno? Horas antes, los habitantes de Medellín rechazaban el brutal asesinato de Manuel Jaime Arango, rector de la institución educativa Rafael Uribe Uribe, quien fue ultimado, al parecer, por robarle una motocicleta. ¿Cómo poder olvidar a Manuel? Cuando era pendiente de todas las situaciones que tenía el colegio anómalas, siempre dispuesto a rectificarlas de la mejor manera. El alcalde de Medellín condenó el hecho. Un criminal le quitó la vida y dejó a dos hijos sin padre, y dejó a toda una comunidad y a toda una ciudad triste y trastornada. La capacidad investigativa está al frente de esto. Sí hay pistas y esta persona va a caer. El docente que ejerció su profesión por 20 años será sepultado en las próximas horas.